Saludos, vamos a estar explicando hoy la instalación de este mod SharkBreath HDT Vamos a estar instalándolo y explicando cómo se utiliza en el juego Para ello siempre recomendamos, una vez entramos en la página del mod, ir a los requisitos Es importante que tengamos el LHD Physics Extension y el XP32 Maximum Skeleton Extended para que funcione La mayoría de ustedes ya tienen esos mods Los que no, pues tienen que ir acá y empezar a trabajar con esta parte Que básicamente cuando nosotros empezamos a modificar un carácter, a crear nuestro carácter para el juego Esto es de los primeros mods que instalamos Tanto el esqueleto como el HDD Physics Extension para que nuestro carácter tenga movimiento del busto, glúteo y demás Y obviamente el esqueleto que es lo último que se debe instalar y nada debe reescribirlo Esos son los dos requisitos, si usted nunca ha instalado eso, pues debe comenzar por ahí Instalando pues esas dos herramientas que son necesarias para que esto funcione Una vez descarguemos el mod Lo tenemos aquí Básicamente es un solo archivo Los demás son archivos versiones pasadas Una vez lo descarguemos Vamos a ir a Abrir nuestro mod manager Y demás Yo lo tengo ya aquí en la carpeta de download Previamente pues ya yo lo descomprimí Van a necesitar WinRAR Yo les dejo el enlace en la descripción del video Una vez lo descompriman Esto es lo que van a encontrar Vamos a cerrar un momentito aquí el El loot Para que veamos este Hay bastantes opciones Estos son opciones Todas estas carpetas Es básicamente el mismo archivo Este archivo que está aquí HTT Pero obviamente pues Va cambiando Solamente vamos a probar Uno, ¿verdad? No podemos hacer un ejemplo de todo Yo voy a optar por la opción de collision Básicamente se repite Y voy a probarla más fuerte Dice Very fast breast Very hard potting Y esa es la que vamos a estar instalando Para la instalación Tenemos aquí una carpeta de data Que es la que contiene los mesh El plugin de SKSG Y el HTT Havoc Object ESP Si usted tiene El mod de All-in-One De héroe de leyenda Vamos a ver si lo vemos por aquí Este Le va a reescribir Este ESP No debe haber ningún problema con eso O sea Reescribalo No debe haber ningún problema Pero se lo va a hacer Ya en el juego Pues entonces Tenemos que conseguir El Havoc Object Para cargarlo Aquí hay un Readme File Básicamente Los requerimientos Y una guía de instalación Básicamente lo que yo voy a explicar Lo que vamos a hacer Es Lo siguiente Vamos a copiar Por ejemplo Este nombre de aquí En lo que podemos hacer Y entonces Le damos un right click aquí Y vamos a control V Y pegamos ese nombre ahí Y le ponemos la extensión Vamos a crear Un archivo Para instalarlo A través del Mod Manager Si usted quiere instalarlo manualmente Pues no tiene que hacerlo Simplemente arroja la carpeta de data En la carpeta de data de Skyrim Ahí está el juego de Skyrim Vamos aquí a la ventana a buscarlo Vamos a poner la palabra Shark Aquí lo vemos Voy a ubicar esto en animación Y entonces procedo a instalarlo Lo que les dije Este Básicamente Pues va a reescribir El HubBot El HD HubBot Object Que este mod ya instaló Le dicen que sí No hay ningún problema con eso Muy bien Una vez está instalado Nosotros vamos a ir A la carpeta De nuestro juego Lo podemos abrir de esa manera Desde ahí del Mod Manager Y vamos a buscar La carpeta Vamos a ir a data Vamos a buscar la carpeta de SKSE Y plugin Aquí vamos a ver este archivito Que está aquí Este es el HDT Ese es el archivo Que está en todas estas carpetas Simplemente lo que vamos a hacer Es reescribirlo Para luego abrir el juego Y cargarlo allá Yo diría que me iba a ir Por la opción de Collision Y voy a ir por la opción Más fuerte que hay Para que lo veamos Simplemente Arrastramos Soltamos Y reescribimos Lo otro que podemos hacer Antes de iniciar el juego Es correr El LUT Para que entonces Vamos a hacer el aquí Nos coloque El Havoc Object Le de la ubicación Que lleva Y ya con eso Pues estamos listos Para abrir nuestro juego Y ver como es que se carga Y como se ve El mod funcionando Bien Una vez en el juego Para poder ver el efecto Del busto Si ustedes tienen el mod De Add Iron Menu Es muy conveniente Yo le voy a dejar también El enlace en la descripción Del video Ese mod es para poder Buscar En el juego Todo lo que querramos No tenemos que estar usando La consola de comando El viene por defecto La Z Y al oprimir La tecla Me salen todos Los mods Que tengamos instalados Y podemos entrar Y buscar Por lo general Cuando instalamos un mod Aparece ya en la parte De abajo Por lo general Aparece así Aquí está el HDD Hubbock Object ESP Entramos Y cogemos El HDD Hubbock Object Yo ya lo tengo Vamos entonces A buscarlo Aquí Una vez Lo 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 encontramos Lo seleccionamos Y ya ahí lo cargó Por eso es que ven Como que el busto Pues toma como que Otra forma Y la manera De probarlo es De esta manera Escogimos La versión Más fuerte De la opción De Collision La más fuerte Si no les gusta Y ustedes quieren Probar una versión Que no sea Tan fuerte Como esta Que no se mueva así Simplemente Cierran su juego Buscan De todas las opciones Que vimos La que quieran Van probando Simplemente Cogen el archivo De HDD Y lo van a arrojar En la carpeta De Data SKS Plugin Vuelven Vuelven otra vez Al juego Y cuando vuelvan Al juego Van a buscar El HDD Hubbock Object Lo quitan Ven como el busto Baja Y vuelven otra vez Lo buscan Y lo cargan Y ahí ven de nuevo El efecto Ahí van probando Como va cambiando Hasta que encuentren Una opción Que les guste Esa es la manera De instalar El mod Es algo Sumamente Sencillo Este Ahí lo pueden Ver y probar Así que nada Pues hasta la próxima Mi gente Que lo disfruten Vuelven Una 2 2 3 2 2